Mi nombre es Marisela González, el nueve es el número de la bestia. ¡Bienvenidos! ¡Dentrás de cámara! La bestia suele respetar la astucia de las mujeres y, sobre todo, la capacidad que tienen de irlo envolviendo. Vienen con todo. No son mujeres débiles, son mujeres fuertes. ¡Conténtame, carajo! ¡Qué pasa! El rol de Mecha en este universo es acompañar a Aurelio y ahora creo que a Mecha también se le va a pegar un poquito lo bestia. ¡Agarra la busca! Ya ha pasado por todo lo que nos podamos imaginar. No lo creo tan novato ni tan inexperto como para dejarse caer tan fácilmente. ¿Qué no se me hace milagueto de un tequilita? Lo que le puede temer, precisamente, es engancharse más, enamorarse más y que esto afecte, pues, su mundo. ¡El terreno! ¡Ayúdame! ¡Se desmayó y lo andamos atendiendo! Lo que más respeta la bestia de una mujer es su inteligencia. Nosotras, como mujeres, no podemos doblegar, pero podemos ser tan guerreras y tan bestias. ¡No! ¡No, no, no puede ser! ¡No puede estar pasando esto! ¡No, ahorita! La bestia tiene muchas inseguridades y si uno encuentra cuál es la inseguridad de la bestia, ya tienes el terreno ganado. El hecho de estar rodeado de mujeres también le da más poder, porque el hombre no es nada más en las mujeres. ¿Qué es lo más preciado para una bestia? Pues la familia. Entonces no se puede dar el lujo de enamorarse. ¿Qué pasó, tata? Ahora estás hablando más débil, como siempre. Estoy hablando con la mecha. El rol de la mujer en esta temporada y en todas las temporadas es muy importante. La hija, en este caso, Tila. Creo que las mujeres han dado este sabor especial. ¿Estás loca, Aurelio? Nos van a matar a todos. ¡Aurelio! Creo que las mujeres en esta serie somos luchadoras de amadre. O sea, estamos ahí contra viento y marea, siempre esperando que llegue algo mejor. Siempre. ¡Acción! ¡Vamos con las actas! ¡Vámonos! Este fue el detrás de Cámaras del Señor de los Cielos. Nueve es el número de la bestia. ¡Soy una bestia! ¡Soy una bestia! ¡Vamos! ¡Vamos a la bestia! Gracias por ver el video.